¡Aplausos! Hemos gobernado al servicio de toda la ciudadanía y así lo seguiremos haciendo, metiendo una nueva marcha al cambio emprendido hace cuatro años. El cambio político en Euskal Herria tiene nombre propio, derecho a decidir. Por eso decimos que el voto a EH Bildu es la única garantía para poner en práctica el derecho a decidir. Hace cuatro años el voto a EH Bildu sirvió como llave para abrir una nueva era política en Euskal Herria. Hoy, cuatro años más tarde, el voto a EH Bildu es la única garantía para conseguir el derecho a decidir para Euskal Herria. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!